Son obligatorias, ¿no? Son obligatorias, les voy a contar todo, porque la verdad, son elecciones donde no tenemos mucha información, donde tampoco, y ahí hacemos un mea culpa, no están tan difundidas. Y la verdad es que tienen que votar todos los que han sido parte de la universidad. Y justamente se celebran hoy una jornada donde, les cuento, estaban previstas para agosto del 2020, pero por la pandemia se pospusieron para mayo del 2021 y al final terminaron siendo... No, después eran para junio y terminaron siendo ahora, finalmente el 29 de septiembre del 2021. Y si estás por salir de tu casa y te toca votar, o crees que capaz que te tocaría votar, pero no lo sabés, atención y escuchame bien porque te podés comer una multa. Así que, atención. El voto, como decía Clau, es obligatorio y es secreto. Y para votar es necesario que acreditar la identidad a través de la cédula o la carta de ciudadanía o la credencial civil que tenemos los mayores aquí en el Uruguay. Podemos votar, ¿dónde es que votamos? Bueno, van a haber comisiones receptoras de votos en las capitales departamentales, pero también en ciudades y localidades de todo el país en el interior que han sido determinadas por la comisión organizadora y escrutadora de nuestra Corte Electoral. Tiene todo el apoyo y lo regular que lleva adelante la Corte Electoral. La Corte Electoral justamente habilitó el buscador en su página para saber dónde votar y se puede buscar por cédula o por nombres. Ustedes pueden entrar allí a la página de la Corte Electoral que es cortelectoral.gu.ui o mismo en la página de la UDELAR que es udelar.edu.ui y allí ponen su cédula, ponen su credencial y les va a decir perfectamente dónde es que tienen que votar. Hay muchos que les toca votar en la universidad a la que fueron, por un tema obvio y organizativo. Bueno, ¿quiénes deben votar? Yo fui a la universidad hace años, ya me recibí, pero tengo que votar. Esa es una de las dudas que muchos tienen. Bueno, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Electoral deben votar y además pueden postularse también estudiantes, docentes y egresados de carreras con no menos de dos años de duración. Deberán votar los estudiantes que hayan rendido por lo menos un examen o culminado un curso en los dos años anteriores a la elección, o sea, lo que se está desarrollando el día de hoy, o que lo hayan transcurrido durante el 2021, o sea, que estén cursando ahora o que en el 2019 lo hayan terminado. Docentes con antigüedad de un año, si sos docente de facultad ya hace más de un año o dos años, tenés que votar también y además podés postularte. Y los egresados que figuren con registro de títulos, o sea, si te recibiste de la UDELAR y tenés menos de 75 años, sí o sí tenés que ir a votar. Si sos mayor de 75 años, bueno, la ley prevé que puedas no votar justamente por un tema de movilidad y demás y también por la pandemia. El tema es a quién votar, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que creo que también parte por la información de cada uno, la responsabilidad de cada uno, de ver qué corrientes hay en cada una de las universidades, qué es lo que proponen, qué estarías de acuerdo y demás. La realidad, habría que hablarlo con la gente de la UDELAR, pero muchas personas votan anulado o votan en blanco. Bueno, ¿qué pasa si pertenezco a más de un orden? O sea, por ejemplo, si soy docente y soy, obviamente, egresado. O si soy docente en más de una universidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el caso de que una persona pertenezca a más de un orden, como les comentaba, el orden de prioridad es estudiante, docente y egresado. Ok. Puedo ser estudiante de finales de la carrera y también ser docente. Bueno, lo que prima, yo tengo que elegir, es el orden de estudiantes, ¿no? Como que pesa antes que el de docente. ¿Qué es lo que se elige en las elecciones universitarias? Esto es un poco engorroso y la verdad que a veces muchos de los que pasamos por la universidad no nos involucramos tanto en cuál es el orden o qué pasa, pero sí hay otra gente que trabaja mucho y que está muy vinculada a todo lo organizativo. Bueno, se eligen los integrantes de la Asamblea General del Claustro de la Universidad, integrantes de las Asambleas del Claustro de las Facultades, integrantes del orden estudiantil del Consejo de Facultades e institutos asimilados por la facultad, integrantes en el orden docente del Consejo de Facultad e institutos asimilados de facultad. Por supuesto que yo, en esta columna, no les voy a poder explicar ni contar todas las opciones que hay porque además depende de cada una de las facultades. Yo les aconsejo que si ustedes quieren ser responsables con su voto o les interesa tal vez mejorar en ese sentido, bueno, entrar a las páginas web de cada una de las universidades que ahí hay un montón de información que les pueden contar qué es lo que proponen y cuáles son estas corrientes. ¿Qué pasa si no voto? Decíamos que era obligatorio. Bueno, si una persona que debería votar no lo hace y tampoco lo justifica, podría ser sancionado. ¿Con cuánto? Atención, en el caso de ser estudiante, la sanción, esto es importante, es la imposibilidad de rendir exámenes durante dos periodos consecutivos. Mirá. Que eso te puede llegar a retrasar tu recibimiento, a perder parte de la carrera y en el caso de ser docente o egresado, la multa es de 5 URs. Así que atención, ponerse las pilas, lo mejor sería que voten con conciencia, pero si no tienen ni idea, bueno, por lo menos tienen que ir sí o sí a votar. En el caso de tener justificativo, si vos estás fuera del país y tenés un problema de enfermedad, se debe presentar ante la Corte Electoral con las pruebas, con el justificativo de viaje, con la prueba de enfermedad, como pasa siempre en las elecciones. ¿Cuándo se puede justificar? Bueno, en el caso de enfermedad, no estar en el país en los días de elección o haber estado imposibilitado de votar por razones de fuerza mayor, eso de alguna manera son como las causas. Pero después les voy a comentar algo interesante, porque estamos en un contexto de pandemia y en un contexto de vacunación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te toca estar como Dani Doc en la mesa, que es de 8 a 19, todo ese horario, te toca estar ahí trabajando y tenías justo el día de vacunación? Bueno, la Corte Electoral informó que los funcionarios públicos que integren las comisiones receptoras de votos podrán vacunarse el jueves, o sea, no la jornada de hoy, sino el jueves 30, y que vayan al vacunatorio y que presenten de alguna forma la constancia de que estuvieron trabajando en la mesa. Y por otra parte, como les decía, y esto para toda la gente mayor, que son muchos los que nos miran, todos aquellos que son mayores de 75 años no tienen la obligatoriedad de votar. Pueden ir perfectamente si quieren hacerlo, pero no están obligados. Y otra de las dudas que vi mucho en redes sociales y me puse a investigar es que el horario es de 8 a 19. ¿Qué pasa en ese horario? La gente trabaja. Trabaja, claro. Es el horario justo de trabajo. Bueno, ¿qué hacemos? Justamente, si estás en esa situación, las empresas privadas o las oficinas públicas para las que tú trabajes, según el artículo 94 de la ley 17.113 del año 1999, están obligados sí o sí a conceder al menos dos horas a los votantes para que puedan ir a ejercer su voto. Así que, si estás en esta situación, en el horario de votación, estás trabajando, tus jefes tienen que sí o sí darte ese tiempo para que tú vayas a votar porque es obligatorio y tenés una multa que te cobran. Así que, exigilo y te recuerdo, es la ley 17.113, el artículo 94 de esta ley, que se puede exigir. Así que, esto es un poco el panorama de la jornada del día de hoy. Después haremos los balances de cuánta gente acompañó, cuánta gente realmente vota con conciencia o conocimiento de lo que está votando, cuáles son las corrientes que se presentan y qué es lo que piensan o qué cambios quieren para la universidad en un contexto de pandemia que realmente ha tenido varios desafíos. Sí, son elecciones universitarias. Bueno, hay tradición de alta asistencia. En general es en el Uruguay, hay como una responsabilidad cívica muy marcada. También se ven las elecciones nacionales que claramente son obligatorias. No hay países donde las elecciones son obligatorias y que los porcentajes de votación son inferiores a los que tenemos acá en el Uruguay. Y vaya si es bueno esto y es bueno apoyárselo. La Universidad del Uruguay tiene la posibilidad de tener a los docentes, a los estudiantes y a los exalumnos todos representados en las direcciones. Que de alguna forma es democratizar la educación y también la posibilidad de que uno, como integrante de esa familia educativa, pueda hacer cosas para cambiarla, para mejorarla. Así que hay que aprovechar. Es una oportunidad de compromiso con el destino de la Casa de Estudios en este caso.